El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junqueja, ha pedido a los países comunitarios que concreten sus aportaciones para hacer frente a la crisis de refugiados, el tema que ha centrado la cumbre europea de este jueves. Junqueja ha destacado que es una cuestión de credibilidad. Ahora, como ya hice en el Parlamento Europeo ayer, voy a insistir y reclamar a los Estados miembros que cumplan con lo que prometieron el 23 de septiembre aquí en Bruselas. Por parte de los Estados miembros nos faltan unos 2.000 millones de euros y voy a pedir muy claramente esos cerca de 2.000 millones de euros. El presidente español, Mariano Rajoy, va a pedir que haya cuanto antes una política común de los 28 y la canciller alemana, Angela Merkel, ha señalado la importancia de poner personal a disposición de los centros de identificación y registro de los refugiados. Es obvio que algunos pocos países reciben actualmente muchos refugiados y si estos también tienen que poner personal en las fronteras externas de la Unión, eso no sería lo que entendemos por reparto equitativo. Las negociaciones de cara al referéndum de pertenencia a la Unión Europea que va a celebrar el Reino Unido es otro de los temas de esta cumbre europea. De este asunto ha hablado el primer ministro británico, David Cameron. Voy a exponer de nuevo las cuatro áreas en las que necesitamos cambios y explicaremos esos cambios a principios de noviembre. Tenemos que acelerar el ritmo y las negociaciones de cara a la cumbre de diciembre, pero estoy seguro de que podremos conseguir un buen acuerdo para el Reino Unido. Podemos arreglar las cosas que hay que arreglar. Y ha recordado que la ley para el referéndum ha sido aprobada en la Cámara de los Comunes y está ahora en la Cámara de los Lores. Según fuentes diplomáticas, no se esperan grandes decisiones en esta cumbre y las reuniones también se han acortado. En lugar del tradicional formato de dos días, las negociaciones finalizarán esta noche.